La mayoría de las personas están acostumbradas a ir a fisioterapia cuando el dolor es muy intenso o ese dolor ya los incapacita realizar sus actividades cotidianas. Por eso te voy a recomendar 6 razones por las que debes acudir a fisioterapia. 1. Para la recuperación de una dolencia o lesión. Por ejemplo, si has sufrido algún accidente, alguna caída o al realizar una actividad deportiva es recomendable ir a fisioterapia. 2. Como medidas preventivas, como por ejemplo, si realizas alguna actividad deportiva o por temas laborales, entonces te podrás aconsejar cómo prevenir futuras lesiones, como por ejemplo, el uso de vendajes para proteger nuestros tobillos. 3. Si tienes problemas posturales. Los problemas posturales, el dolor de columna, afectan la salud de estos pacientes para realizar sus actividades. Entonces, el fisioterapeuta te va a recomendar una serie de ejercicios para mejorar la postura en estos pacientes. 4. Para problemas derivados propios de la edad, como por ejemplo, la artritis, la artrosis, la osteoporosis, la fisioterapia ayudará a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Como por ejemplo, van a ayudar a que tengan mayor grado de movilidad, que tengan más independencia, entonces va a mejorar la salud física de estos pacientes. 5. Para evitar el uso de medicamentos. Los antiinflamatorios, los analgésicos, ayudan a disminuir el dolor, pero no trata el problema de raíz. Por eso es recomendable tratar la raíz de este problema con el tratamiento de fisioterapia. 6. Después de una cirugía. Después de una operación, va a haber disminución de rangos articulares. 6. Va a haber pérdida de flexibilidad. Entonces, en estos pacientes, la fisioterapia ayuda a disminuir el dolor, la inflamación, a mejorar rangos articulares, a mejorar la flexibilidad, la fuerza muscular, la coordinación. 7. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales como Fisiodar Perú. 7. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. 8. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. 8. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. 9. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. 9. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales.